Cuando la tarde languidece renacer la sombra El aquí de los cafés de la esposa o vela sentir La secación y amor de la veja molienda Que en el targo de la noche parece decir Cuando la tarde languidece renacer la sombra El aquí de los cafés de la esposa o vela sentir La secación y amor de la veja molienda Que en el targo de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Que va a San Juan Manuel en Soma Buda Para se cansar de la noche moliendo café Cuando la tarde languidece renacer la sombra El aquí de los cafés de la esposa o vela sentir La secación y amor de la veja molienda Que en el targo de la noche parece decir ¡Yepa! ¡Suscríbete! 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 La canción es amor de la vieja molienda, que en el largo de la noche parece de así Muelle que muelle café, muelle que muelle, muelle que muelle café, muelle que muelle Cuando la tarde languidece, renacen las sombras, cámara Mira mi remo, yo te tengo latino, mira fino, mire a gozar Muelle que muelle café, muelle que muelle, muelle que muelle café, muelle que muelle Moliendo café, moliendo café, pasa la noche en la sabona Mira yo, te cantas de son, bailas hasta el cobre, muelle que muelle café Muelle que muelle, muelle que muelle café, muelle que muelle Muele que muele café, muele que muele Muele que muele café, muele que muele